...si lo presenta Germán Risco. Es de Johannesburgo, tiene 22 años, pesó 90 a 300 para esta pelea. 2011 el año del debut, invicto, 9 victorias, 6 antes del límite. La última pelea, 22 de noviembre del año pasado, le ganó por puntos en 6 a Big Ben Marcel Mulumba en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, porque nunca salió de su país para combatir como profesional. La mitad de sus knockouts, 6 en total, y 3 los ha logrado en el primer round de Kevin Lerena. La presentación del argentino. Gracias por ver el video. Es la primera de la tarde. También por Esquedul, Germán, tenemos el título mundial, Super Gallo, Ivo. Exactamente. Y además, se anuncia un choque entre medio pesados. Liebenberg. Sí, señor, Rino Liebenberg. Otra de las promesas sudafricanas, invicto en 15. Que pasó por la pantalla de Tice Sport cuando le ganó al argentino Gabriel Ramírez. Va a enfrentar al ruso Denis Grashev. Y ahora sí, tiempo de acción. En este combate pactado a 8 vueltas. Pantalón negro para Marcos Ahumada. Pantalón blanco para Kevin Lerena. Más largo, mejor alcance. Para el boxeador de San Luis. Son los primeros movimientos. Le ha cedido el centro del ring, Lerena Ahumada. Hasta ahora poco. Algún movimiento de cintura del sudafricano para esquivar algún golpe argentino. Ahumada dio bien el paso atrás. Y Lerena quedó fuera de distancia. Porque como bien decía Sergio Charito, el alcance de brazos favorece al argentino. No fue buena la última presentación de Ahumada. Dejando muchas dudas boxísticas contra Alejandro Valori. Él tenía el gran deseo de conquistar el título argentino de la categoría crucero. Pero hizo muy poco aquella noche. Del 28 de febrero. Marcos Ahumada. Por eso le queríamos dar valor a esta oportunidad para el boxeador argentino. Su primer combate. Siendo internacional. Siendo netamente visitante ante Kevin Lerena. Hasta ahora casi sin impactos. Porque Lerena no encontró tampoco la distancia adecuada. Le quiere dar forma al envío de mano derecha. A la apertura Lerena. Ninguno de los dos hasta el momento tiene algún nombre de fuste. Para intentar encontrar una evaluación sólida de su carrera. Hay que aclarar que Lerena tan solo tiene 22 años cuando busca la descarga. Ahumada responde bien. Sin embargo Lerena salió con un cruzado imponente de las cuerdas. El sudafricano. Atención con la derecha. En ese estilo. Porque la tira bien. Pero habrá que ver si llega a destino. Buscando pelear desde afuera la argentina Ahumada. Y allí se quedó corto. Movimiento brusco. Del boxeador de San Luis cuando se está terminando la primera vuelta. Es un combate pactado a ocho asaltos. Busca Lerena. Intenta filtrar la mano izquierda. Apareció en el tañido de la campana. El boxeador sudafricano terminó el primer asalto. Este es el análisis. Esta es la tarjeta de Germán Risto. 10-9 para Lerena sobre el final. Sacó una mínima luz de ventaja con esa izquierda. Es cierto que la derecha en cross la lanzó en un par de oportunidades. Pero casi sin acción. El primer asalto entre Lerena y Ahumada. Veremos qué es lo que ocurre a continuación. Hablabas de la carrera de Lerena que está invicto, ¿no? Pero 16 peleas profesionales tiene hasta hoy. Esta es la 17 Ahumada. Lerena enfrentó como máximo a Ibrahim Labarán. Le ganó por knockout técnico 2 en 2013. Que tenía una docena de combates profesionales. Quiere decir que el récord invicto en 9 ha tenido a muchos novatos. ¿No? Exactamente. Resultados del boxeo del viernes. En General Villegas. Fabián Orozco. Le ganó por puntos en 10 vueltas a Lucas Carranza. Y se quedó con el título argentino de la categoría Super Gallo. Ayer en General Villegas. También hubo boxeo en La Pampa. Nos informa Collado. Sergio Gil. Derrotó por puntos en 12 vueltas a Cristian Coria. Y es el dueño del título sudamericano de la categoría Ligero. 114-113 y 115-113. Dos de las tarjetas le dieron la victoria a Sergio Gil. Que es el campeón sudamericano de la categoría Ligero. El campeón argentino es el rosarino Pablo Barbosa. Y aquí estamos con un argentino. Combatiendo en Sudáfrica. Y boxeo de primera está allí. Acompañándolo. A Marcos Antonio Mada. Que quiere boxear al ritmo de 1-2. Vamos a ver si puede llegar esa mano izquierda. Debería utilizar todavía más el jab de derecha para intentar justamente que el 2, la izquierda, ingrese. Pero lo cierto es que la iniciativa en este round es en Sudáfrica. Va a tratar de afirmarse, Lerena. De acortar la distancia. Y empezar a distribuir los golpes en la media y en la corta. Vamos a ver defensivamente si ha encontrado algún tipo de evolución Marcos Ahumada. Ahí intentó bien con un golpe de derecha ascendente. Antúl Lerena, Sergio, que tampoco hace demasiado, ¿no? Por ahora es demasiado pensada la pelea. Se pasa del arco Marcos Ahumada. Ha tirado el goleado de izquierda ya en un par de oportunidades. Quedó en el aire. Ha tenido combates vibrantes con Alejandro Valori, Marcos Ahumada. Fueron tres. Su peor producción fue la última. Sin dudas. Aparte le cortó una racha de cinco peleas ganadas antes del límite, ¿no? Ahumada. Lo busca. Kevin Lerena. Cuando digo lo busca es intenta progresar con la apertura de mano derecha. Observen cómo el sudafricano de a poco quiere ir conociendo el camino ideal para colocar la descarga. Otra vez la izquierda goleada que casi llega. Estuvo más cerquita. Se está terminando la segunda vuelta. ¡No! Campanazo. Boxeadores a sus esquinas. Lo escuchamos a Germán. 10-9 para Ahumada. Más que nada por iniciativa. Por algún jump derecho. Ante un Lerena que fue muy pasivo. Que todavía no se anima a cortar la distancia. Y también a generar alguna descarga. Alguna combinación. En un combate extraoficialmente para Boxeador Primera. 19 iguales. Sin mucha acción entre Kevin Lerena y entre Marcos Ahumada. Que recordamos está peleando por primera vez fuera de la Argentina. Y Lerena toda su carrera profesional la hizo en esta tierra. En Sudáfrica donde nací. Ayer hubo boxeo en Florencio Varela. En la provincia de Buenos Aires. Claudio Ábalos. Derrotó por puntos en 12 vueltas a Mateo Verón. Tercera derrota consecutiva de Verón. Reteniendo Ábalos el título sudamericano de la categoría mediano. Además, Emilio Borda le ganó por puntos en 6 vueltas a Federico Salcedo. Y Walter Díaz le ganó por puntos en 4 asaltos a Adrián Flamenco. Los resultados de ayer por la noche en Florencio Varela. Y ahora sí continuamos con este combate. Con la presentación de Marcos Ahumada. En el ring sudafricano enfrentando al invicto Kevin Lerena. 9 presentaciones, 9 victorias. Con 6 definiciones antes del límite para el boxeador de pantalón blanco. En una pelea, hasta el momento, pareja, cerrada. Donde ninguno de los dos logró la máxima expresión para marcar el desequilibrio. Sin duda. Y donde Ahumada deberá acelerar, llegó el momento, porque es el visitante. Está intentando volar la izquierda, boleada. Pero ya lo hace de manera muy anunciada el argentino. Y Lerena se cubre rápidamente. En estos combates donde el visitante no hace un mayor gasto, en las tarjetas habitualmente se complica, ¿no? Y lo escuchábamos a Claudio Moreno pidiéndole actividad. Eso, aprobando la apertura de mano derecha. Es clave. Con ritmo. Porque Lerena no supo hasta ahora acortar distancia para descargar combinaciones. Y tampoco supo aprovechar el alcance Ahumada. Que busca esta distancia. Pero la mano izquierda no ha aparecido por sorpresa. Observen cómo se perfila Ahumada. Pero le da tiempo a Lerena a acomodarse. A intuir el proceder del boxeador de San Luis. Y si uno dice San Luis no se tiene que olvidar de José María Gatica. Uno de los símbolos, uno de los grandes ídolos del boxeo argentino. Cuyos restos fueron repatriados el 25 de mayo del año pasado a sus villas Mercedes. Atención con Lerena y la izquierda. Este 22 de agosto, en Concarán, en la provincia de San Luis, se va a realizar el cuarto torneo Mateo. José María Gatica. Nos informa Johnny Concia. Mucha actividad en el suelo puntano para ir descubriendo jóvenes valores. Nuevamente se pasa de largo Marcos Ahumada. Es que anuncia mucho esa izquierda boleada y Lerena ya le ha tomado el tiempo. Sin ejercer superioridad tampoco el sudafricano, pero le alcanza para ir llevándose punto a punto. Cuando el árbitro considera que hubo un empujón por parte de Lerena. No hay un gran dominador del combate. Pero Ahumada hasta el momento no está dispuesto a tratar de elevar el nivel, de tomar riesgos. Cuando se termina la tercera vuelta, todavía el combate se está armando, se está gestando. No hay un boxeador que amerite recibir algún elogio de este equipo periodístico. La palabra de Germán Riesco. 10-9 para Lerena, 29-28. En un asalto donde ahí llegó con derecha, en punta, el argentino. Pero su rincón le reclama más actividad. Y también habría que buscar la forma en que no anuncie tanto los golpes. Ahí se la devolvió con una muy buena izquierda Lerena que rompió la guardia de Ahumada. Lo cierto es que muy poca acción, sumamente parejo el combate. Tanto que la televisión sudafricana nos da los únicos dos impactos claros del tercer asalto. Una derecha de Ahumada, una izquierda de Lerena. El resbalón del argentino, 29 Lerena, 28 Ahumada. Se viene el cuarto asalto, Sergio Echanio. ¿Le interesa hablar de las tres porciones del título mediano del AMB? Es como una pizza, ¿no? Uno de los campeones es Gennady Golovkin, el kazajo. El campeón, digamos, con todas las letras. El más sólido, el que le metió un terrible nocavo al australiano Daniel Gela. Hasta ahí estamos de acuerdo. En este momento está combatiendo en Rusia otro de los campeones medianos del AMB. Espere que anoto, porque si no me pierdo en esta parte de cabeza. Se llama Dimitri Chudinov, que está enfrentando al francés Mehdi Boudala. Y hoy a la noche va a pelear el tercer campeón mediano del AMB. El norteamericano Daniel Jacobs. En Brooklyn va a combatir contra el australiano Jarrod Fletcher. Estos tres, hasta el momento, si no hay novedades, son los tres campeones mundiales mediano que tiene la Asociación Mundial de Boxeo. Tómelo o déjelo. A mí no me gusta tener que partir el título por tres. A mí tampoco. Realmente no. Pero, Gennady Golovkin, el supercampeón. Jacobs o Fletcher será el titular mediano vacante. Y si gana Chudinov, el interino ante Boudala. Yo quiero ser lo más claro posible. Ah, pensé que quería ser campeón mediano del AMB también. Y tendría la oportunidad. Y claro, dividamos en cuatro. Yo lo parto en las partes que le corresponde al título. Yo creo que en este caso Golovkin tiene que aceptar que tiene un tercio. Después usted me puede decir, no, pero Golovkin es un gran boxeor, estoy de acuerdo. Pero hoy por hoy reparte el título y lo comparte con un ruso y con un norteamericano. Y ni siquiera la mayoría de las veces cuando las entidades hacen esto, llegan a unificarlo, ¿no? Porque el negocio marca que cada uno vaya por su lado, haya más combates, más dinero y más títulos. Y así estamos, tratando de a veces explicar algo que es inexplicable. No nos queremos perder en este combate y en la actuación de Marcos Ahumada, pero la situación obviamente lo contemplaba. Hoy hay un gran movimiento en la división de los medianos. Además porque hay dos el mismo día de los tres, ¿no? Bueno, hubo en la misma cartelera, hubo dos combates por el mismo cinturón. Vamos batiendo récords en el mundo del boxeo. Y hablando del AMB y uno de sus campeones argentinos, en un rato vamos a dar una grata información. Cuando busca Ahumada. Meterle un bombazo contra las cuerdas, Lerena. Este es un buen momento para el boxeador argentino, lo debe saber aprovechar. Sí, porque Lerena se ha quedado y Ahumada, cuando aprovecha el alcance de brazos, por más que anuncie demasiado los golpes, puede hacer algo de daño. Cuando se está terminando la cuarta vuelta, se quedan ahí forcejeando. Pausa y volvemos. Continuamos desde Sudáfrica con Marcos Ahumada, 10. Kevin Lerena, 9. 38 iguales. Todavía queda un largo camino, Sergio Charito, para ver si se sacan ventajas. Hoy por la noche habrá boxeo en Santiago de Chile. Título mundial femenino, el gallo de la FIP. Carolina Rodríguez va a enfrentar a Dayana Cordero. Después de mucho tiempo, la televisión chilena va a transmitir esta pelea en vivo. Desde los tiempos de Martín Vargas. Bienvenido. Sí. Esto habla de la penetración que tiene en Chile Carolina Rodríguez. Hoy por hoy la gran atracción. Para los trasandinos. Me sumo, bienvenido a esta gran oportunidad que se le brinda a los fanáticos del boxeo en Chile. Cuando estamos viviendo ya la quinta vuelta. En una pelea pareja, en una pelea cerrada. La presentación de Marcos Ahumada de pantalón negro enfrentando al invicto sudafricano Kevin Lerena. Ni uno pudo acortar distancias, hablo de Lerena, ni Ahumada establecerse con gran superioridad en cuanto a su alcance de brazos y jab de derecha. Parte con la mano derecha, Marcos Ahumada. Busca nuevamente el pupilo de Claudio Moreno. Que no ha tenido efectividad, observen como carece de puntería. Sí, lleva la iniciativa, pero ahí está, nuevamente volvió el boleado de izquierda anunciado, pero Lerena lo esquiva fácilmente. Y es un boleado para un boxeador relativamente bajo. Quizá el boleado haría más efecto ante un púgil longilíneo, erguido, ¿no? O si no tirase Lerena, ¿no? Sería más efectivo en Lerena. O sea, ven como baja la mano derecha Ahumada. Porque sabe que Kevin Lerena ha demostrado poco en la faz de ataque, ¿no? Viene de ganar Lerena, en Ciudad del Cabo, por puntos en seis vueltas, a un boxeador llamado Marcel Mulumba. Fue en noviembre de 2013. Repetimos, 22 años tiene el proyecto sudafricano. Que es un proyecto. A esta altura ya, 5 de 8. En su casa, sin poder sacar ventaja. Y ahí le da la oportunidad a Ahumada. Contra las cuerdas el argentino. Otra vez consigue el arco y el trompujón. Le dice arriba, arriba. Se queja Ahumada del golpe. Ha hecho poco en este asalto Ahumada en la agencia. Sí. Digo para impresionar a los jurados. Cuando se está terminando el quinto asalto, poco para Ahumada en esta vuelta. Con los ojos bien abiertos Lerena, que pasa el ataque nuevamente. Pausa, ya volvemos. El local queda nueve minutos todavía. Todo por resolverse en un combate sumamente parejo y por momentos sin acción, Sergio Charito. Ya estamos en el sexto asalto. Habíamos anunciado la semana pasada que el 30 de agosto en Dublín, Irlanda, se iba a presentar Sebastián Haaland ante Matthew McLean. Buena pelea. En categoría mediano. Lamentablemente el combate fue postergado porque recibió una herida, una agresión. De bala. De bala, ¿no? El entrenador de Matthew McLean. Muy. Por lo tanto, el boxeador dijo, yo de esta manera no voy a combatir. Y decidieron posponer toda la cartelera completa. Que tenía fecha, repetimos, el 30 de agosto, quiere decir que por ahora no va a pelear Sebastián Haaland en el exterior. Va a haber acción ese día, pero en Alemania, con Marco Huck, defendiendo el título crucero OMB ante Mirko Larghetti. Ese va a ser el combate del 30 de agosto, pero nosotros estamos tras el gauchito Haaland, ¿no? Y hablando de boxeadores argentinos y de un campeón del mundo, Jesús Cuellar está a un paso de firmar su pelea en Las Vegas. El jueves anterior al choque de Maidana con Mayweather en el Hotel Hard Rock, con Juan Manuel López, el puertorriqueño. A un paso de la firma. Yo diría que casi cerrado el choque de Jesús Cuellar ante Juanma López. Buena prueba para el argentino, que quiere continuar subiendo de buena manera, ¿no? En su carrera. Yo digo necesaria. Necesario el desafío para Jesús Cuellar. Es un campeón que hace un tiempo muy importante que tiene una parte de la corona de la AMB, la división pluma, y que necesita una prueba. Por eso creo que aplaudimos este desafío de Jesús Cuellar. ¿Qué semana para los argentinos en Las Vegas? Sin duda. Jueves con Cuellar, sábado con Maidana. Y el 6 de septiembre, pero en Cincinnati, pelea Lucas Matisse contra Roberto Ortiz, que está invicto con 31 peleas ganadas. En la misma velada de Adrian Brunner y Manuel Taylor. Sí, sí. En categoría Welter Jr. vuelve a combatir Lucas Matisse, cuando se sigue quejando, Mada, del juego sucio por parte de Kevin Lerena. Contra un azteca, entonces, va a pelear Lucas Matisse. Muy cómodo combate Kevin Lerena. Hasta el momento no se ha preocupado por el espectáculo el joven sudafricano. Es cierto. La está asegurando la victoria, a pesar de que no hay un gran desborde de uno sobre otro. Pero Mada ha ido hasta el momento de mayor a menor. Tiene que reaccionar. Pausa y ya volvemos. Marcos Ahumada en boxeo de primera, en Sudáfrica. 10 para Lerena, 9 para Ahumada, 58-56. Últimos dos asaltos. El argentino debe hacer más para convencer a los jurados sudafricanos. O mejor dicho, en Sudáfrica, la tierra natal de su oponente. Necesita achicar la diferencia. Eso es indudable. Marcos Ahumada. Y para ello tiene que crecer desde lo boxístico. Pero tiene que decidirse a llegar con claridad, con plenitud, sobre Kevin Lerena. Vamos a hablar de una pelea que hoy va a ser muy importante para un boxeador argentino. Porque hoy combate Ramón Peterson. Defendiendo el título Walter Jr. de la Federación Internacional de Boxeo. Va a enfrentar al puertorriqueño Edgar Santana. Recordemos que el que ganó la eliminatoria en Argentina fue César Cuenca. A la expectativa, ¿no? El chaqueño de Tres Isletas, el pupilo de Mario Tedesco. Seguramente muy atento a lo que ocurra esta noche en Brooklyn. Entre Ramón Peterson y el puertorriqueño Edgar Santana. Cuando lo busca, Marcos Ahumada. Le falta fuego en los puños, le falta decisión. Al puntano. Observen. Ya acusa cansancio. Sí, iba a decir eso. Ya se lo nota extenuado el argentino. Y fue una izquierda, ¿no? Que llegó de Lerena sin demasiada potencia. Hablabas de Peterson hace un rato de Jacobs contra Fletcher. Misma cartelera de esta noche en Brooklyn. Dani García, Rodot, Salca, pero ya en categoría Welter. El vencedor de Marcos. Poca acción por parte de Ahumada. También de Lerena, pero debe tener mucha confianza en las tarjetas en local. Lo llamativo es que cuando Ahumada tomó la decisión de ir a buscar el desborde, no ha encontrado puntería ante una nueva queja del boxeador argentino. No ha encontrado efectividad. Tal vez el cierre del quinto asalto fue lo más favorable a uno de los dos boxeadores. En este caso para Lerena, que se vio en un combate con pocos golpes efectivos y con ninguno de los dos pasando un mal momento. No le ha servido de nada la queja Ahumada. El árbitro sudafricano le dijo, boxe, boxe. Aquí no hay tiempo de lamentos. Creo que se pueden contar con los dedos de una mano las combinaciones. Tanto de un lado como del otro. Digo, más de un golpe que hace el llegado a destino en este combate. Me sobran los dedos de una mano. Cuando se lo nota cansado, insistimos al argentino. Busca el desborde Lerena. Llegó con claridad sobre el cuerpo de Marcos Ahumada. Va nuevamente Lerena. Fijate cómo erra también, ¿no? En Sudáfrica. Cuando se terminó la séptima vuelta. Tan solo al combate le quedan tres minutos. Una sonrisita de Ahumada. Se la devuelve Claudio Moreno, su entrenador. Por favor, nosotros sonreímos de la mano de Germán Ríos. Diez para Lerena, nueve para Ahumada. 68, 65. El sudafricano, como comentábamos recién, sin combinaciones prácticamente. Porque cuando llega lo hace conectando un solo golpe. Pero le cuesta después. Hubo cabezazo, golpe en la nuca. Bueno, de todo eso se quejó Ahumada. Pero, más allá de tener razón en esta ocasión, como veíamos en las reiteraciones, debe hacer más, porque si no, el combate se le va a escapar en manos del fallo. Queda un solo asalto. A la Elena se lo ve tranquilo. Ahumada, bastante cansada. Hoy por la noche, en el CD número uno de caseros, televisación de Taze Sports, en categoría Welter Juniors, Gabriel Fernando Puñalef, que viene de perder por puntos... No, que viene de ganarle, perdón, por puntos en diez vueltas a Elías Vallejos, va a enfrentar a Sergio Javier Escobar, el actual campeón argentino de la categoría Super Pluma. Sergio Escobar viene de una derrota ante Marcelino López. Él quiso ser campeón de la categoría Ligero, campeón nacional. Habían empatado, ¿no? Y López se tomó revanche. Exactamente. Este va a ser el choque central de esta noche en la transmisión habitual de boxeo de primera, los días sábados. Estoy mirando el récord de Escobar. Ya instalado en la categoría Welter Juniors, me parece que va a ser muy difícil que se meta nuevamente en la categoría Super Pluma, donde él es el campeón argentino. Puede haber novedades, entonces, en esa división. Título argentino que tiene a un flamante campeón, al sanjuanino Fabián Orozco, que ayer por la noche le ganó a Lucas Carranza y es el nuevo campeón nacional Super Gallo. Cuando se está terminando este combate, le queda muy poco al sueño de Marcos Ahumada de conseguir la victoria más importante en el campo profesional. En un último asalto donde recién ahora Lerena está intentando sacar algún golpe y que no llega prácticamente a destino. Se ve que debe estar confiado en lo que hizo en los otros siete rounds el sudafricano. Y Ahumada lucha contra su propio cansancio también. Dentro de una pelea irregular, inestable, que no ha llamado la atención, Lerena fue más efectivo. Se lo vio un poco más sólido. En alguna combinación. Y ante una Ahumada que en los últimos tres asaltos ha ido dejando en claro su merma física. Aún en un combate sin demasiado desgaste para ninguno de los dos boxeadores. Un minuto, le gritan a Ahumada. Su rincón, obviamente. Cuando se está terminando, el primero de la tarde. Y ya le voy comentando, amigo Riesco, que Dmitry Chudinov, el ruso, retuvo ese tercio de la corona mediano del AMB. Muy bien. Es campeón interino. El supercampeón es Golovkin. Y veremos esta noche, Jacobs o Fletcher, quien gana la corona vacante. La pregunta es, ¿qué está vacante? Si yo le explico que me ejemplifique las tres diferencias, creo que si lo logra, se convierte en un genio. Es cierto. Porque supercampeón es como un superhéroe. La corona vacante es cuando no hay campeones, pero en este caso hay dos ya. Y un interinato. Y está cortado, don Marito. Campanazo final. Hicieron las ocho vueltas. Se terminó este combate. Entre Kevin Lerena de Sudáfrica y Marcos Ahumada. El boxeador nacido en la provincia de San Luis. Terminó cortado. Es cierto. Allí está. Las acciones más importantes. Si se puede rescatar algo del último asalto, la tarjeta de Germán Río. 10-9 para Lerena. 78-74. Veremos el fallo oficial. Una primera parte del combate más pareja en lo que respecta al sudafricano y también al argentino. Después, por un poco más de solidez, alguna combinación aislada. Y también y sobre todo porque Ahumada se quedó en lo físico para boxeo de primera. Es 78-74 en favor del sudafricano. Corte en la ceja izquierda para Ahumada. la gente esperando. No se motivó con el combate. Exacto, ¿no? El público. de Juan Bonet, el pergaminense, creo que de los últimos, si no me falla la memoria, que trajo un resultado, una victoria y una buena actuación en suelo sudafricano. Esperando por el fallo del combate, hicieron ocho vueltas. Marcos Ahumada de San Luis y Kevin Lerena. Salvo el corte de Ahumada, se los ve a los dos que podrían salir a correr un ratito, digo, porque no hubo demasiada acción como comentamos durante todos estos ocho asaltos. Allí está el hombre de Tigre, el entrenador, Claudio Moreno, que habitualmente no trabaja con Marcos Ahumada. Hay conformismo en el rincón de Lerena. Ladies and gentlemen, this International Cruiserweight Contest is scheduled for eight rounds, and the first time tonight we go to the scorecard. We have a unanimous points decision. Our three judges scored it as follows. Judge Yaffa Nivenhazen scored it 75 points to 77. Judge Tumi Madiba scored the fight 74 points to 78. And Judge Pumeza Zinakile scored the fight 73 points to 79 in favor of the winner who remains undefeated at 10 and 0 from Highlands North in Jauteng, South Africa. Kevin, the KO Kid, Lerena. Victoria de Kevin Lerena conserva el invicto en 10 presentaciones las tarjetas. 78-74, 77-75, 79-73. Pausa y volvemos. ¡Horp confessor en 10 presentaciones las tarjetas. y volvemos.